Un invitado de lujo tenemos en el día de hoy. Obviamente la virtualidad es la que nos permite generar su presencia porque físicamente está en Córdoba, pero tecnológicamente o virtualmente forma parte del programa del día de hoy. Seguimos jugando, Johnny, movemos la ruireta de nuevo y con todas las letras se viene la próxima pregunta para Jonathan Scrincy. En la B, la letra B de bendición que te preguntaba también es la letra B de beso. ¿Quién le dio el primer beso a quién, Johnny? ¡Ay, qué pregunta!